como sabemos el conteo de coliformes se utiliza como indicador de la calidad bacteriológica del agua para este experimento utilizaremos agua destilada un recipiente para las disoluciones agua residual recipientes marcados con 10 a la menos uno otro con 10 a la menos dos y otro con 10 a la menos tres un mechero y dado que se trabajará con bacterias es necesario el uso de guantes y tapabocas un transfer de pipetas con puntas removibles también se requiere sumo cuidado para evitar contaminaciones externas petrifium 3m procedemos a realizar este experimento encendiendo la mechera para esterilizar el aire a continuación se mide 9 mililitros de agua destilada en la pipeta y se introduce en cada uno de los recipientes marcados 10 a la menos 1 10 a la menos 2 10 a la menos 3 luego nos deshacemos de la pipeta que utilizamos para introducir el agua destilada tomamos otra pipeta esta vez más pequeña para tomar un mililitro de agua de muestra para mezclarla con los 9 mililitros de agua destilada introducidos anteriormente en uno de los recipientes y se desecha la punta de la pipeta luego procedemos a agitar el contenido del recipiente para garantizar uniformidad en la dilución este proceso se repetirá tomando un mililitro de la disolución obtenida al agitar la mezcla del agua destilada con el agua de muestra por residual y aplicándolo al siguiente recipiente marcado con 10 a la menos 2 el resultado tiene una centésima parte de la concentración inicial por lo que si ahora se toma un mililitro de la disolución y se mezcla con otros 9 mililitros de agua destilada del recipiente marcado con 10 a la menos 3 se obtendrá una disolución con una milésima parte de la concentración inicial después utilizaremos el petrifium 3m marcamos el petrifium para diferenciarlo y luego se levanta la protección al momento de vertir la muestra es importante evitar a toda costa la formación de burbujas y debemos tener en cuenta que la pipeta debe estar perpendicular a la superficie y debemos tener en cuenta que el petrifium 3m a continuación se toma la herramienta adecuada se aplica presión uniforme y suavemente para tener un medio de cultivo totalmente empapado de la muestra luego lo introducimos en la incubadora a 37 grados centígrados por 24 horas después de sacar el petrifium de la incubadora se realiza el conteo de colonias de bacterias en este paso es importante resaltar que solo se cuentan las colonias de bacterias relacionadas con burbujas de aire en este paso es importante que solo se encuentran en la incubadora a 37 grados centígrados por 24 horas solo se encuentran en la incubadora a 37 grados centígrados por 24 horas Gracias por ver el video.